Causas de roncar Existen muchos factores que pueden conducir a los ronquidos, entre ellos la anatomía de la boca y los senos nasales, el consumo de alcohol, las alergias, un resfriado y el peso corporal. Los músculos del paladar, la lengua y la garganta se relajan al quedarnos dormidos y pasar de un sueño ligero a un sueño profundo. Si los tejidos en la garganta se relajan lo suficiente, pueden bloquear parcialmente las vías respiratorias y vibrar, que es lo que conocemos como los ronquidos. Cuando más se estrechan las vías respiratorias, el flujo de aire se vuelve más enérgico, por lo que los ronquidos suben de decibelios. El aumento de la vibración del tejido da como resultado un ronquido más fuerte. Las siguientes condiciones pueden afectar a las vías respiratorias y causar el ronquido. Tu anatomía bucal Tener un paladar blando grueso puede estrechar las vías respiratorias. Las personas con sobrepeso u obesidad pueden tener tejidos extra en la parte posterior de su garganta que pueden limitar sus vías respiratorias. De la misma forma, si la úvula, la pieza triangular del tejido que cuelga del paladar blando, tiene una forma demasiado alargada, el flujo de aire puede obstruirse y aumentar la vibración. Problemas nasales La congestión nasal crónica o un tabique nasal desviado pueden contribuir a los ronquidos. Consumo de alcohol El ronquido puede también ser causado por el consumo excesivo de alcohol antes de acostarte. El alcohol relaja los músculos de la garganta y disminuye tus defensas naturales contra la obstrucción de las vías respiratorias. Apnea del sueño El ronquido también puede estar asociado con la apnea obstructiva del sueño. En este estado grave, los tejidos de la garganta bloquean parcial o totalmente las vías respiratorias, lo que impide la respiración. Las personas con apnea del sueño pueden experimentar periodos de ronquidos fuertes seguidos de periodos de silencio. Los periodos de silencio significan que la respiración se detiene parcial o completamente. Después del periodo de silencio, la persona afectada suele despertarse con un sonoro ronquido o jadeo para coger aire de forma inconsciente. Por ese motivo, la persona que sufre apnea del sueño puede sentirse fatigada al día siguiente, aunque crea que ha dormido más que suficiente. Estas pausas nocturnas no dejan que ni el cuerpo ni la mente descansen. Muchas personas con apnea obstructiva del sueño encuentran la solución con las máquinas CPAP. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados. Gracias por ver el video.